Mi nombre es Noeva Negas, director y fundador de la organización no gubernamental Árboles de Justicia. Estamos contentos de poderles presentar a ustedes el caso de Don Hipólito, que vive aquí, en medio de estas colinas hermosas de Tegucigalpa, Honduras. Como pudo, Don Hipólito logró construir la vivienda donde él habita hoy. Tiene 85 años y es un hombre que en su corazón solo quiere amar a Dios. Mi nombre es Hipólito Bonilla. Soy nacido en 1936. Al preguntarle que nos mostrara su casa, recorrimos los lugares donde él habitualmente pasa. Vimos su sala, su cuarto donde duerme. Nos partió el corazón. Cuando descubrimos y cuando le pedimos que nos mostrara su baño, tuvimos que descender por unas gradas improvisadas que él mismo hizo con llantas, por una pendiente muy peligrosa donde él arriesga su vida todos los días, de día y de noche, porque ni siquiera hay luz ni energía eléctrica, para ir a un baño sanitario a hacer sus necesidades. Esa es la letrina que Don Hipólito ha construido para hacer sus necesidades y que le sirve como un baño sanitario. Si ustedes pueden ver, en lugar de un servicio sanitario, tiene un balde y esas letrinas son pozos profundos de tierra en donde van las aguas negras. Y junto con palos y algunas vantas y bolsas, él ha construido paredes para taparse y utilizar ese servicio como su baño. Don Hipólito pasa la mayoría del tiempo solo. Lo visita cada tres o cuatro días una sobrina, que es la única persona que está con él, de diez hijos que él tuvo. Él está solo y abandonado en su casa, pero él dice, no estoy solo ni abandonado porque Dios está conmigo. Mi esposa es la sobrina de él, pero nosotros vivimos no acá, sino que vivimos en otra colonia, vivimos en Liberia. Entonces nosotros lo que hacemos es que le venimos, lo visitamos cada cuatro días, cada tres días, así. Dependiendo si yo estoy trabajando una vez por semana. Don Hipólito ha sido encontrado muchas veces lleno de sangre, golpeado y caído en esas gradas, porque en el momento de ir al servicio, cuando arriesga su vida con 85 años y mucho esfuerzo, se ha caído. Algunas veces lo han llevado al médico con golpes. Se me rompió el día. ¿Por qué puso su baño tan largo? Por el mal olor. El mal olor, no me gustaba tener ese mal olor cerca. Por eso lo hice aquí. ¿Qué tipo de granos siembra usted en esta tierra? Aquí siembro frijoles, maíz. ¿Usted siembra todos estos frijoles? Sí, sí. ¿Y usted se los come? Sí, yo mismo los gasto. Yo también cocino. Por eso no me aflijo, porque mis hijas no vengan a verme. Mi papá en eso los creó, pues. Mi papá era agricultor. Y los enseñó a trabajar como hombres, como se debe. De las seis de la mañana a las seis de la tarde. Por eso decidimos construirle a don Hipólito un nuevo baño. Un baño más cerca. No tiene que arriesgar su vida. No tiene que caerse como muchas veces se ha caído. ¿Usted le pedía a Dios que le ayudara a tener un baño? Sí, sí, sí. Yo le... Que me bendiciera. Bendíceme, Padre. Usted sabe, Padre, la necesidad que yo tengo. Y mire cómo no voy a estar agradecido. Si me escuchó. Mi petición. Me escuchó. Mis peticiones, Dios. Él es un buen padre. Dios es un buen padre. Ahora le digo al Señor. Dame fuerzas, Padre. Manténgame con salud. Porque no quiero dejar de congregarme, Padre Santo. Lo que es imposible para nosotros, los hombres. Para Él es posible hacer todo lo que Él quiere hacer. Estamos honrando y bendiciendo a los ancianos en su edad de oro. Gracias a River Church. A cada persona que da y que dona. Porque gracias a las ofrendas de todos, es que ha llegado esta bendición hasta Honduras. Gracias a todos. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias.